Hola, buenos días. Bienvenidos a SerenityMarkets.com. Les habla José Luis Carpator y esta es nuestra crónica de apertura de la sesión de hoy, viernes 3 de enero, segundo día de trading del año 2020 y último día, teóricamente, del rally de Navidad. Lo que pasa es que hoy de rally pues tenemos poco porque tenemos bajadas fuertes en Europa, bajadas más fuertes en Estados Unidos, todos los valores refugio activados. Tenemos al yen japonés subiendo fuertemente contra el euro 0,57%, subiendo contra el dólar 0,45%. Los bonos también activados como valor refugio sube 43 puntos el boom, los bonos americanos suben algo más aún y el oro, valor refugio por excelencia, sube 1,01%. Al final esas manos fuertes que estábamos diciendo sin parar, que estaban refugiándose en el oro, pues han acabado por acertar y ahí están recogiendo pues toda la cosecha con esta subida. Y sobre todo atención a la fuerte subida del petróleo de 2,88%. El protagonismo de la sesión, el que está motivando este pequeño terremoto que vemos en todos los mercados, sobre todo en el del petróleo, viene o está en un ataque que ha realizado esta noche Estados Unidos contra el aeropuerto de Bagdad. Ya saben que estaba subiendo mucho la tensión en la zona, que había habido manifestaciones violentas en la embajada de Estados Unidos. Ya saben que Irán y Estados Unidos están enzarzados en una tensión bélica ahí muy fuerte con Irak de escenario. Bueno, pues Estados Unidos ha reaccionado con un ataque al aeropuerto de Bagdad en el que han muerto. Un alto general iraní, que era además el jefe, el comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria, vamos, era un militar de élite, en general de división, nada menos en Irán. Y además ha muerto también un alto cargo militar iraquí. Como se pueden imaginar, la reacción de los iraníes ha sido muy violenta. Hay aviones F-14 sobrevolando las fronteras, el ayatolá que está al mando y ha salido amenazando con todo tipo de represalias inmediatas. Y los rusos, que siempre están tocando las narices en todos los sitios para variar, pues también están diciendo que Estados Unidos ha equivocado y que Irán va a tomar represalias inmediatas. Los chinos también han aparecido criticando a Estados Unidos. Bueno, en fin, que se ha montado el Belén, el Belén después de Navidades, y el mercado pues está reaccionando como suele reaccionar habitualmente cuando hay incrementos del riesgo geopolítico. Este tipo de situaciones, hay que recordar que sí que puede mover mucho activos refugio, como el oro, como tal y cual, pero que en las bolsas, por muy graves que parezcan los incidentes, esto de los riesgos geopolíticos tienen efectos cortos en las bolsas, a veces horas o a veces solo días, pero no son factores, jamás lo han sido, jamás hemos tenido un factor de este tipo que le haya dado la vuelta a un mercado. Si el mercado se da la vuelta será por otros motivos, como puede ser el hecho de que el SP500, como advertimos ayer hasta la saciedad, estaba llegando a zona de resistencias muy duras de pelar. Antes del ataque, la verdad es que estaba ya a punto de romper las resistencias, ha llegado a 3.263 esta mañana, vamos a ver, o esta madrugada, mejor dicho, ahí está, aquí se cerró y siguió subiendo y a las 10 y 20 de la noche estaba tocando 3.263,50 y a las 2 de la mañana se seguía manteniendo en las alturas, estaba amenazando bastante claramente con romper la resistencia, pero le ha aparecido este factor inesperado, el cisne negro de turno, bueno este es un cisne gris, no llega a ser cisne negro, y ahí tenemos la reacción violenta a la baja ante estas cosas, aquí no hay análisis que valga, te aparece una historia de estas y te funde los plomos y aquí sí que no se puede hacer nada, esto ya es cuestión de este tipo de acontecimientos, pues de suerte o de mala suerte que aparezcan en los mercados, pero insisto, esto no tiene fuerza para girar el mercado, si el mercado se gira será porque está muy sobrecomprado, será porque viene el blackout de recompras, que eso sí que es un tema preocupante, o será por lo que tenga que ser, pero no por este tipo de acontecimientos, por mucho que ahora veamos estas reacciones y esto nos ponga los pelos de punta. Otro factor importante en la apertura que no está gustando a los operadores es que los chinos en este momento siguen sin confirmar la reunión que se suponía que tenían la semana esta que viene o la otra, el día 15, para firmar el acuerdo comercial. Es tal el silencio que la agencia de noticias Nikkei japonesa, esta noche, pues ha publicado un artículo diciendo que ya parece extraordinariamente raro y sospechoso que los chinos no confirmen la fecha de firma, que no tiene ningún sentido y que se temen que algo raro pudiera pasar. No sabemos, pero este es un factor que está inquietando bastante al mercado. Con este acontecimiento geopolítico, pues dominando completamente la escena, insisto, no es un acontecimiento de dar la vuelta al mercado, es un acontecimiento que puede hacer daño, evidentemente, y lo tenemos, bueno, esto son cosas que cuando menos te lo esperas, pues te pueden salir, pero no es esto lo que puede dar la vuelta al mercado. Sí le puede dar la vuelta al blackout, sí le puede dar la vuelta la llegada a resistencia. ¿Dónde está la zona de soportes? Pues hombre, sin sudar mucho, ahí en ese mínimo de la flexión anterior, lógicamente es donde nos tenemos que fijar. Hasta ahora no ha sido frecuente que rompiera mínimos de flexiones anteriores y cuando lo hizo aquí, pues tuvo ahí un tirón bastante violento, pues aquí seguramente pasaría lo mismo si se perdiera esta zona de mínimos de aquí, es la primera que nos tenemos que fijar. Ya para ver niveles más avanzados, pues tienen los otros vídeos que ha colgado mi compañero Julio con niveles clave en el SP500, donde pueden precisar con total exactitud dónde se tienen que fijar. Es de suponer que los valores más expuestos a este tipo de cosas, pues van a reaccionar más, los otros menos, pero no podemos descartar vueltas durante la sesión en sentido contrario, es decir, de recuperación, porque estos acontecimientos, repito una vez más, no son los que dan la vuelta a las bolsas, igual que si los iraníes, pues tomaran algún tipo de represalia grave, pues podríamos volver a tener nuevos sustos. Así que empezamos el año, pues teniendo que volver a fijarnos en la crónica política y militar, en este caso a ver qué acontecimientos, pues pueden seguir pasando. Nada más, gracias y hasta luego.